Música Yo la compré inocentemente Yo no la he robado nunca ¿Por qué te acusan a ti? ¿Por qué piensas que te acusan a ti? Ellos dicen que me acusan Pero yo la compré inocentemente ¿A quién tú se la compraste? A un muchacho que llaman José Luis ¿A dónde tú la compraste? Ahí mi mamá tengo ¿En cuándo te la vendió? En dos mil Pero dice que es usted Que te encontraron en el Estado de México Yo no tenía eso ¿Y los otros seres de México? ¿De quién son? De ahí mismo son ¿Cómo tú lo conoces? No, lo conocí en el trabajo Simplemente ahí ¿Y han hecho otro negocio usted? No, no ¿De qué tú trabajas? En la franjetería Jerez ¿De dónde tú eres? De aquí, de Macorio Entonces eres inocente Sí ¿Cuál es el nombre tuyo viejo? Fradeck y Javier Quiñones ¿Dónde tú viste? ¿Dónde tú viste? ¿Dónde tú viste? Aquí, de Macorio En Vite y Valle ¿Dónde tú viste la situación? Sí ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¡Cuál es el nombre! Música Gracias por ver el video.